Mi licencio, fuego encendido, cubriendo eventos de sana doctrina, en Nebraska, Estados Unidos, este martes 6 de diciembre, tarde de poder, a las 7 de la noche, en la iglesia, volviendo a las sendas antiguas, predicador invitado, el pastor y evangelista, hermano Israel González, mayor información al 402-718-4534, 402-718-4534, desde ya te decimos, Bienvenido.